2, 5, 7, 2, 5, 6, 9, 2, 1 Para hablar de la historia de la computación y de los sistemas en Colombia, siempre hay que regresar a la Universidad de los Andes. Esta vez vamos en búsqueda de Tiberio Hernández, un ingeniero que tiene los pies en la tierra, le gusta la montaña para poder observar desde allá a la ciudad y al mundo para transformarnos. Yo inicié a estudiar sistemas en la UIS en el 73, y en la última huelga grande de la ola, cerraron la UIS, la militarizaron, cerraron el semestre, y entonces mi hermano, que estaba aquí estudiando en Bogotá, dijo que hay una universidad que también hace eso, me parece que tiene buena fama, y entonces vine a los Andes y empecé. Tiberio Hernández es uno de los pioneros que introdujo a Colombia a aportes de Europa. Francia era un puntal en la informática, y allí estuvo Tiberio, dedicado desde el laboratorio, a asimilar no solo la tecnología y sus aplicaciones, sino nuevas maneras de entender la ciencia y la educación. Mi primera idea era como por el lado de mecánica, cómo ayudar mejor a eso, entonces la comunicación gráfica, pues es natural e indispensable para esa labor. Entonces el laboratorio nuestro, en el ENSTA en París, se dedicó a ayudas interactivas para diseño de circuitos, o diseño de aspectos de... cuando Airbus estaba empezando a fortalecerse, los primeros experimentos de ayudas interactivas al diseño por computador, nosotros participamos como en esa ola, y la computación gráfica pues era protagonista. Me da la impresión de que la corbata la trajiste de esa época, estaba pixelada. Quedó pixelada, de baja resolución. De baja resolución. Sí, porque es de rayas así como las que usted usa, serias. De acuerdo, sí. Yo no me acuerdo si fue en el 83-2 o en el 84-1, se hizo entonces el primer curso de computación gráfica acá, y se formó la primera generación de computación gráfica interactiva, se iniciaron los primeros proyectos de investigación o de desarrollo acá, y hubo uno muy importante que se llamó el PIDAI, más siempre con la obsesión de buscar que con la computación pudiéramos mejorar la competitividad de nuestro sector industrial. Industrial. Entonces, de cómo desarrollar herramientas de diseño y manufactura asistidas por computador, apropiadas a nuestra industria metalmecánica e industrial de construcción, en eso trabajamos como unos cinco años más, como ocho años, cuando Colciencias tenía capacidad de financiar investigación y había políticas. En épocas pretéritas. En épocas pretéritas. Una muy bonita aventura que se llamó Ixcel, que era precisamente nuestra industria textil necesitaba ser más competitiva y entonces cómo aplicar todo esto del diseño y la fabricación asistida por computador a la industria textil. Entonces, trabajamos con el grupo de textiles, que había un programa de textiles acá en la universidad. Ah, claro que sí. Que lo dirigía a María Teresa Guerrero. Que era en el campito. Sí. Y con profesores de allí para ayudar a entender qué era la cosa. En el tema de diseño asistido por computador, es interactivo, se necesita, si el que está haciendo las cosas, que es el experto humano, que está del otro lado de la pantalla, no se puede comunicar bien, pues el sistema fracasa. Y este laboratorio donde estamos está muy dedicado a eso. Entonces aquí se hace robótica interactiva. Sí. Todo es interactivo. Los años 80 definieron los caminos que deberían ser recorridos. Se trabajaba con máquinas gigantescas y procedimientos engorrosos. Pero las preguntas eran cada vez más. ¿Cómo mejorar los procesos? ¿Cómo ayudar en otras áreas de la ciencia? ¿Cómo contribuir en una sociedad siempre en crisis? Parecía un juego, solo que las respuestas siempre eran válidas. Entonces, creamos ahí como lo que se llamó después la filière colombian, que es como la, el colombian connection ahí. Colombian connection. Y más o menos estaban dos, tres muchachos, iban a hacer estadías estadías de investigación aplicada en estos laboratorios en toda Francia. Y entonces uno suma unos con otros, más becas y convenios, etcétera. Yo creo que hay más de 50 personas que han hecho estudios de maestría y de doctorado. No, no. No por culpa mía, pero digamos que se ha facilitado y una gran colaboración de nuestros socios en Francia. En Francia, claro. Y es bien, bien interesante. Y es que Tiberio es uno de los más importantes investigadores de Colombia, un científico con todos los honores que ha ayudado a transformar la educación en el país. Y, por ejemplo, a los muchachos les digo, diseñen, conciban sus propuestas sin restricciones tecnológicas. Que es contrario a lo... Muy bien. Entonces, digamos que... ¿Cuál es el ancho de banda de la red? Suponga que tiene infinito. Y después... Se verá cómo... Después tocará arreglar el problema. Claro. Pero si no quiebra esos supuestos, no se le va a ocurrir nada nuevo. Se frena. Entonces... Y eso hace que... podamos nosotros seguir avanzando. Exacto. En nuevas... Generando nuevas necesidades. Nuevas necesidades. Tiberio es además gestor del programa Pequeños Científicos para llevar la ciencia a los niños. La ciencia está en su vida como una luz que lo acompaña y lo persigue. Por eso me surgió la necesidad de hacer una pregunta personal. Hay una pregunta de orden un poquito personal, pero que siempre nos da curiosidad porque sabemos que el papá de tu señora es premio Nobel. Ah, sí. Y entonces nadie tiene un premio Nobel en la familia al lado. Es decir, no es común, ¿no? La manera como es esa persona, la grandeza con la que... la humildad con la que asumió sus responsabilidades de Nobel y el impacto que tuvo en toda una generación en Francia y en Europa por su don de gente y su manera de hablar y su... de concebir las cosas. Cómo llevar ese conocimiento y ese enojo a otras áreas, por ejemplo, a biología o a medicina. A otras áreas de conocimiento. Hizo unas cosas extraordinarias buscando eso también. Gracias. 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 Gracias.